por parte de la Secretaría de la Juventud en el marco del Mes de las Juventudes celebrado el Día Internacional, el 12 de agosto. Agradecemos muchísimo a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, así como a los directivos de la Secretaría de la Juventud y, desde luego, al Secretario de la Juventud, el licenciado Gamaliel Arozoyo, explicando brevemente la dinámica de esta transmisión. Pues bueno, daremos el uso de la voz al licenciado Gamaliel Aro, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida y, posteriormente, pasaremos a las intervenciones de los directivos de la Secretaría de la Juventud, quienes nos darán a conocer todo el calendario general de este mes. Así que, sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al licenciado Gamaliel Arozoyo, Secretario de la Juventud. Muchas gracias, Cindy. Muy buenos días a todas y a todos, amigos de los medios de comunicación, a mis compañeros y colaboradores directores de área, también, por supuesto, a Cindy, que tendrá información muy importante. Pues, conmemorando el Día de la Juventud, pero sobre todo el Mes de la Juventud en el Estado de Colima, tenemos una serie de actividades muy interesantes para las juventudes, pero también para todos aquellos jóvenes que, pues bueno, tienen diferentes gustos, que tienen diferentes inquietudes, diferentes pensamientos y, sobre todo, pues bueno, cuyos intereses son muy variados aquí en el Estado de Colima. Por eso les daré muy rápido una breve introducción de tres actividades que se van a llevar a cabo aquí en el Estado de Colima a través de la Secretaría de la Juventud y por instrucción del Gobernador del Estado de Colima, quien nos ha pedido, pues, que a pesar de estos tiempos de pandemia, de estos tiempos de resguardo en casa, pues no dejemos de conmemorar y, sobre todo, resaltar que Colima, pues es un Estado joven, un Estado que cuenta con prácticamente un tercio de su población entre los rangos de 12 a 29 años de edad, por lo cual, pues bueno, es un Estado oficialmente joven, ¿no? Lo que buscamos es de que todos los jóvenes en este mes, pues, resalten sus inquietudes, que participen con nosotros en la Secretaría, que participen desde casa, que mantengan, pues bueno, también el distanciamiento y las medidas preventivas necesarias. Por eso voy a comentar tres de las actividades. Iniciaremos el día de hoy, precisamente a las 11 de la mañana, con una actividad muy padre con la cual estamos participando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el Estado de Colima. Ellos tendrán en compañía, en coordinación con la Secretaría de la Juventud, un primer diálogo intergeneracional virtual. Es muy interesante porque también es el mes del adulto mayor. Entonces, estaremos interactuando con ellos con conversatorios, con paneles, conferencias, charlas, y también, pues bueno, se entregará el reconocimiento a la juventud defensora de los derechos humanos. Eso lo estaremos haciendo en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Pero también el día 12 de agosto, que es el día miércoles, tendremos una intervención muy interesante por parte del exdirector del Instituto Mexicano de la Juventud, el maestro José Manuel Romero, a quien nos dará una charla vivencial llamada Mi Experiencia con las Juventudes de México. Recordemos que él, pues fue director del Instituto Mexicano de la Juventud prácticamente por cinco años durante el periodo de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. y obviamente tiene mucho que contarnos y compartirnos la experiencia de cómo vivió el proceso de las juventudes esta generación durante estos cuatro años y en su paso por el Instituto Mexicano de la Juventud. Además, también estaremos lanzando un concurso muy padre para todos aquellos talentos en el estado de Colima, para todos aquellos talentos juveniles. Tenemos un concurso de canto denominado Cántate en Casa, que es el primer concurso de canto amateur dirigido a jóvenes de 12 a 30 años de edad que les guste cantar, que les guste componer, que les guste, pues bueno, expresarse mediante la música. Estaremos arrancando ya precisamente el día 17 con este concurso de canto busquen las bases en la página de la Secretaría de la Juventud porque tenemos premios en efectivo al primer lugar de 5 mil pesos, segundo lugar 3 mil pesos en efectivo, tercer lugar 2 mil pesos en efectivo, cuarto y quinto lugar tendrán premios especiales y todo lo haremos a través de la plataforma Facebook donde los chicos y chicas nos compartirán sus videos y obviamente buscaremos interactuar con todo el público que los escucha y que obviamente voten por su preferido. Eso es lo que a mí respecta, Cindy, para darle el uso de la voz a nuestro siguiente director director que va a intervenir y hablar un poco de lo que tenemos en el resto del mes. Muchísimas gracias, secretario, por su mensaje y por dar el preámbulo de todas estas actividades que vamos a realizar. Me gustaría que pudiera comentarnos las actividades que siguen en este calendario. Licenciado Marcos Gómez, él es director de participación de la Secretaría de la Juventud. Adelante. Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Sí, parte de lo que a las juventudes obedece es la parte también de la sexualidad y en ese sentido propuesta del programa Echa la Neurona van a estarse transmitiendo algunos temas de bastante interés. Hay un calendario que ya está publicado incluso en la página de Facebook del programa Echa la Neurona. Los temas son señales de alerta en el obviazgo, salud mental en tiempos de COVID, qué onda con los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar un poco también de la dependencia emocional. Vamos a hablar de proyecto de vida, de algunos delitos cibernéticos y muchos temas que están vinculados a las problemáticas que hoy en día viven las juventudes. invitarlos a que estén pendientes de esas transmisiones. También va a estar la interacción ahí en vivo con los profesionales invitados de muchas dependencias y otras que son asociaciones civiles, colectivos, que trabajan día a día con estas temáticas. Y la intención es que este vínculo sirva para que las juventudes puedan de alguna manera continuar desarrollándose de la mejor manera. Y para aquellos que disfrutan de lo que son las artes urbanas, las culturas urbanas, también tenemos muchos temas a tratar. Estos van a ser transmisiones también en vivo. Vamos a hacer paneles para que podamos también hacer un vínculo entre los que están interesados y quienes están trabajando con estos asuntos que tienen que ver justo con temas de graffiti, con temas de skate. Muchos deportistas también vamos a tener de invitados. Dentro de ellos van a estar jugadoras de las limoneras. Va a haber básquetbol y fútbol femenil específicamente. Para que si hay alguna señorita que nos esté escuchando, mujer que a lo mejor tenga la intención de involucrarse en estos equipos pero no saben dónde, pues que sepan que hay ligas abiertas en el estado de Colima y también en los municipios para que se vayan involucrando. Esas son algunas de las actividades que vamos a estar, les repito, trabajando a lo largo del mes. Invitarlos nuevamente a que le den like a la página de Echale Neurona. Ya están muy activos. Vamos a estar también compartiendo esos videos, esas transmisiones a la página de la Secretaría, que es aquí donde vamos a tener la mayor concentración de actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Pues bueno, comentarles desde la Coordinación de Investigación y Políticas Públicas que tengo a mi cargo, pues me gustaría mencionar algunas actividades que vamos a estar realizando, contextualizando el mes de las juventudes, pues precisamente llama a celebrar el papel central que tenemos las y los jóvenes en el desarrollo de las naciones. Entonces, en este sentido, todos estos calendarios que tenemos, todas estas actividades van para empujar, pues el desarrollo integral de las juventudes. Y no podemos ver a las juventudes si no es también desde la propuesta de las políticas públicas que tienen que ver con ellas y ellos. Entonces, en este marco, vamos a realizar primeramente un evento de conversatorio, de experiencias, digamos, de lo mejor que tenemos en México en oratoria. Vamos a estar invitando a diferentes jóvenes de otros estados de la República y desde luego también a la campeona 2017, que es colimense Sofía Gutiérrez, a estar realizando, pues, todas las aportaciones en los temas fundamentales que tenemos las juventudes mediante la palabra, ¿no? Que es un medio sumamente importante para transmitir los ideales, las inquietudes y los retos a los que nos enfrentamos las juventudes. Este evento se va a realizar el día lunes 17 de agosto mediante transmisión de Facebook. Asimismo, vamos a estar realizando un conversatorio con las y los integrantes de las dos generaciones del Consejo Ciudadano de Seguimiento y Política Pública en el Estado de Colima, con CICE, que es el órgano de consulta de la Secretaría de la Juventud, encargado, pues, precisamente, de consultar y dar seguimiento a las políticas públicas que se realizan no solamente a nivel estatal, sino municipal y de todos los ámbitos de gobierno. Entonces, es sumamente importante que en este mes de las juventudes estemos participando y viendo de qué manera podemos hacer frente a esta situación por COVID, por ejemplo, y cómo las y los jóvenes nos podemos sumar a ser, pues, agentes de cambio en todos los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, por ahí este evento se va a llevar a cabo el viernes 14 de agosto a las 6 de la tarde mediante transmisión igualmente de Facebook Live. Y, pues, bueno, otra actividad que se suma desde el IGTV, del Instagram de la Secretaría de la Juventud, pues, bueno, es un diálogo, una entrevista con una jugadora de fútbol profesional, ella es Stephanie Jiménez, quien, pues, nos va a estar contando su experiencia como futbolista y cómo también el papel de las mujeres en un ámbito donde por mucho tiempo estuvo predominado por los hombres, pues, es sumamente importante que inspiremos a esta nueva generación de mujeres a luchar por sus sueños y a creer en grande, ¿no? Entonces, por ahí los invitamos desde esta otra plataforma que es Instagram de la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado. Y finalmente, pues, me gustaría mencionar otro evento que vamos a estar realizando, que este, digamos, va enmarcado a fortalecer nuevamente todo el papel que tenemos las juventudes, que es un curso de políticas públicas a donde hacemos extensiva la invitación a las personas jóvenes del Estado, pero también aquellas que se desempeñan en organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas con todos los temas que tienen que ver con las juventudes. Entonces, pues, bueno, de mi parte, estas serían las intervenciones que vamos a estar empujando desde la coordinación de políticas públicas. Pues, bueno, sin más, yo cedo el uso de la voz al licenciado Andrés Ángel Sagún, quien es director de Centros Territorio Joven. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Pues, comentarles por aquí, desde los Centros Territorio Joven vamos a estar impulsando tres actividades. Principalmente el día de hoy se publica lo que es la convocatoria de Next Level English. Es un curso de inglés profesional con certificación internacional. No es la primera vez que lo sacamos, ya es el tercer año que le damos seguimiento a este programa. Sin embargo, ahora, pues, con todo este tema de la contingencia y de los cuidados sanitarios, emigramos a una nueva modalidad en la cual en este tipo de cursos, bueno, ya lo estamos manejando online. De hecho, el día de hoy regresan a clases los grupos que ya teníamos en este programa. Es una beca, es un programa de inglés en el cual la Secretaría de la Juventud les da una beca del 92% de descuento y el costo, el pago único que hacen todos los estudiantes, todas las personas que se inscriben a este programa son 990 pesos. Entonces, es un pago único, el curso dura un año y al finalizar la oportunidad de tener una certificación por la Universidad de Cambridge. Entonces, esa es la convocatoria que se publica el día de hoy, se publica terminando esta transmisión a las 11 de la mañana para que estén atentos y la puedan leer. Los requisitos son básicos, eso es llenar un registro en la página de Real Academia Alpha, bajar un formatito que también la misma página les da y realizar su inscripción en este caso ya sería a través de los medios digitales, sería a través de correo electrónico, sería a través de WhatsApp o también a través de teléfono. Entonces, es una nueva modalidad en la cual estamos impulsando desde los centros de territorio joven para que aprovechen todas las personas que quieran aprender un segundo idioma en este caso el inglés y puedan ingresar a este programa que ofrece la Secretaría. En un segundo programa o en una actividad que estamos impulsando estamos trabajando desde hace algunas semanas con el Instituto Nacional Electoral y con algunos chicos que han participado también en debate político en años pasados. La primera convocatoria o primer concurso virtual de debate político ante este tipo de situaciones de manera presencial ya no podemos hacer muchos eventos o ya no podemos colomerar jóvenes o gente. estamos buscando nuevas modalidades para que los jóvenes empecemos a participar y empecemos a dialogar diferentes temas. En este caso son 20 temas. La convocatoria se publica el día miércoles si no lo recuerdo. Aquí ustedes pueden ver una parte o lo que es la convocatoria. Va dirigida para todos los jóvenes de 15 a 28 años cumplidos hasta el 31 de diciembre de este año. Aquí lo importante, lo interesante es que va a ser a través de las plataformas de Zoom, Meet con agua. Tres plataformas para que la aprovechen con agua. que de repente se les complique acceder a alguna de estas plataformas pues bueno a través de los centros territorio joven las estaríamos apoyando para que no se les dificulte y puedan participar en esta convocatoria. Los premios también son muy atractivos por ahí en la convocatoria los veían pero van desde los 2 mil pesos y este van 2 mil pesos al primer lugar segundo lugar 1 mil 500 y al tercer lugar 500 pesos. Esto es para ambas categorías son tres primeros lugares para cada categoría para que la aprovechen y nos ayuden a replicarlo. Es una convocatoria que organiza la Secretaría de la Juventud los centros territorio joven y el Instituto Nacional Electoral a través de su junta local aquí en Colina. Y por último estamos también impulsando lo que es la convocatoria de Parlamento Juvenil. Esta convocatoria también cambió o va a cambiar con las nuevas necesidades y nuevos protocolos de seguridad de sanidad principalmente estamos buscando aprovechar las plataformas virtuales como esta como es Zoom para que todos los jóvenes puedan participar. Es una convocatoria un poquito más abierta más extensa en la cual buscamos que haya más participación y que aprovechemos los medios digitales. Esta convocatoria va a salir a finales del mes de agosto aprovechenla es una convocatoria en la cual buscamos que los jóvenes participen pero no nada más que participen sino que también nos digan qué piensan qué sienten qué necesitan los jóvenes. Este es un ejercicio que organiza la Secretaría de la Juventud en convenio con el Congreso del Estado para que también los diputados escuchen qué es lo que la juventud necesita y qué tienen que ser los diputados para legislar en favor de las juventudes. Son estos tres convocatorias o estos tres proyectos que estamos impulsando en el mes de agosto por parte de los Centros Territorio Juego. Muchísimas gracias Andrés. Pues bueno finalmente me gustaría que el maestro Jorge Luis de la O director de desarrollo juvenil nos pueda compartir las actividades que desde esta área de desarrollo económico para las juventudes pues se van a estar impulsando. Buenos días bueno pues agradecer al secretario el espacio comentarles pues que es objetivo central de esta secretaría promover de manera permanente la temática de cultura de emprendimiento en este sentido para este mes tenemos dos excelentes pláticas que se habrán de hacer a través de Facebook Live el día 12 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Facebook Live de Secretaría de la Juventud el maestro Samuel González Guzmán habrá de impartir la plática 4x4 Emprendedores Todo Terreno ¿Quién es Samuel González Guzmán? Samuel es presidente del organismo no gubernamental internacional Fundación E el cual durante dos administraciones federales fue quien coordinó la temática de emprendimiento en todo el país sin duda su plática habrá de promover que aquellas jóvenes que quieran iniciar un negocio puedan tener las herramientas para hacer así mismo a quien ya tiene un negocio y está produciendo con calidad productos colimenses el maestro Salvador Suárez el 19 de agosto a las 12 de la tarde 12 del día perdón por propio Facebook Live habrá de dar a conocer una plática en la cual conozcan las gentes de Colima los jóvenes en particular como un producto si es con calidad lo pueden acomodar en los mercados asiáticos Salvador Suárez es socio de la empresa de emprendimiento global y negocios con China y él en un largo periodo desde 2006 ha estado trabajando en el tema de formación de negocios de México con China sin duda alguna este espacio será interesante para aquellas personas en el estado en particular jóvenes que están produciendo algo para que puedan llevarlo a cabo y ponerlo en el mercado asiático recuerdenlo 19 de agosto a partir de las 12 del día muchas gracias muchas gracias pues bueno finalmente me gustaría recordar que en el estado de Colima somos más de 224 mil jóvenes todo este calendario está diseñado para que si bien el confinamiento nos llama quedarnos en casa pues bueno no bajar la guardia y seguir impulsando acciones por el desarrollo de las juventudes en el estado entonces pues bueno me gustaría finalmente ceder el uso de la voz al licenciado Gamaliel Arosorio secretario de la juventud para que nos pueda dirigir un mensaje de clausura de esta rueda de prensa virtual muchas gracias indy pues atendiendo también las instrucciones del gobernador del estado creo que es parte importante recalcar y resaltar que la juventud en Colima pues bueno siempre tenemos una juventud diversa no es lo mismo que lo que los jóvenes les gusta participar tanto en Manzanillo por ejemplo como los jóvenes de Comala o los jóvenes de Villa de Álvarez o los jóvenes de Colima mismo Ixtlahuacán etcétera cada uno de nuestros municipios cuenta con sus peculiaridades también voy a resaltar la campaña que tendremos que vamos a llevar a cabo en estos próximos días va enfocada también a la prevención el uso de pues bueno las medidas preventivas para reducir los contagios de COVID en la población juvenil precisamente la población juvenil que queremos que sean parte de la solución y no parte del problema por el cual estamos pasando en los próximos días tendremos ya pues bueno intervención a partir de las páginas de internet pero también tendremos por ahí espectaculares tendremos algunas charlas enfocadas a la prevención del COVID a través de nuestra plataforma de Facebook e Instagram y la plataforma Zoom pues bueno nos servirá para platicar cómo prevenir cómo podemos ayudar a disminuir la tasa de contagios aquí en el estado de Colima entonces también será digno de pues bueno un tema aparte abrimos los micrófonos para quien guste recalcar hacer una pregunta por ahí nos están preguntando a través del chat antes de despedirnos claro que sí señor Héctor un saludo saludos de Statecoman si no me equivoco adelante buenos días muchas gracias saludos cordiales para todos ustedes esta mañana gracias por la invitación bueno acaban de referir que hay en Colima 250 mil jóvenes yo quiero preguntar si qué porcentaje de Statecoman tiene presencia en la Secretaría de Juventud y aprovecha además los programas ustedes proyectan establecen y dan a funcionar para que los jóvenes tengan una mayor presencia en el chat de Statecoman yo me digo el periodismo y poco conozco poco sé el trabajo de campo o interno que lleven a cabo los jóvenes en este municipio si me interesa si me interesa saber qué porcentaje de jóvenes de Statecoman este municipio participan activamente y qué tareas se han emprendido desde que usted tomó posesión porque de verdad yo ando en la calle no corro ni el municipio no tengo la fortuna de encontrarnos para entrar a una entrevista una conversación al respecto yo creo que no es el único municipio hay otro municipio que se pasa ahora mismo y las tareas que se emprenden se centralizan en la zona curvada Colima Villalba Escomana por eso es mi pregunta espero tener respuesta al respecto muchas gracias por la invitación ha sido una gran decisión hacer tipo de videoconferencias muchas gracias señor Héctor pues mire el porcentaje como tal ahorita a la mano no lo tenemos yo me comprometo a hacerle partícipe del mismo pero le voy a comentar cómo se involucra el municipio Tecomano principalmente en todas y cada una de nuestras áreas procuramos ser equilibrados yo soy del municipio Manzanillo comparto precisamente la visión que tiene usted que en épocas anteriores las actividades del prácticamente la mayoría de las secretarías se concentraba en la zona con Urbana Colima Villa de Álvarez Comala si bien le iba por ahí Exclahuacán y Poutemoc que son las zonas pues bueno más cercas de la de la periferia de la Secretaría de la Juventud en este año y en los años anteriores hemos buscado las oportunidades para que los municipios más alejados de la capital tengan las mismas oportunidades pero hablaremos específicamente de Tecomán en Tecomán a través de los centros territorio joven le recordaremos que los centros territorio joven han sido centros que atienden presentes juventudes desde el desde el 2016 a la fecha 2019 contamos precisamente en Tecomán con un centro territorio joven que brindó atención a miles de jóvenes que buscaban una beca en instituciones privadas hicimos varias limpiezas de playa en Tecomán digo varias porque fueron en fechas distintas Tecomán fue beneficiado durante dos años consecutivos por el programa comedores poder joven ese programa le otorgaba a los jóvenes precisamente del Conalep en Tecomán una beca de alimento durante prácticamente cuatro meses lo que los jóvenes no gastaban en el alimento tenían pues bueno los padres o los jóvenes la oportunidad de ahorrárselo para comprar tantos zapatos insumos para su propia educación o bueno era un ahorro muy importante ¿no? en Tecomán también hemos tenido premios estatales de la juventud Tecomán también ha tenido participación en el parlamento juvenil mexicano y obviamente con las carencias y el presupuesto que tenemos la Secretaría de la Juventud créame señor Héctor que hacemos lo posible y hasta donde nos alcance para que esos municipios que por mucho tiempo han estado pues un poquito alejados de las actividades de la Secretaría pues tengan representación pero también que se vean beneficiados hay otra parte también que le quiero comentar que tengo yo esa visión porque vengo de uno de los municipios que en cierta forma sufrían de este problema pero peor tantito señor Raúl de que venga de ese municipio vengo yo de una comunidad rural de la más alejada todavía de Manzanillo que sufre un poco más el que los gobiernos pues no no se acercan a llevar de primera mano la información cuando nos damos cuenta en las comunidades rurales ya pasó la fecha de la del programa ya pasó la fecha de la beca ya pasó los días para inscribirse o quedan pocos días para hacerlo entonces comúnmente se siente una falta de atención cuando cuando las cosas pasan de esa forma mi visión es hacer la diferencia tratar de ser equilibrado entre los municipios que han recibido históricamente esta atención y tratar de equilibrar que todos reciban en medida de lo posible mediante los recursos que tenemos y nuestras posibilidades que todos reciban una atención equilibrada y por supuesto mucho más justa pues no sé si alguien tuviera alguna otra pregunta nada más quiero pensar quién es representante de la juventud en el municipio de Tecomán digo para localizarlo y platicar con las personas son tan amables ah del representante del municipio Andrés te acuerdas cómo se llama el joven con el que trabajamos ahí que nos abre los espacios con él pusimos de estos contenedores en las playas no recuerdo su nombre ¿cómo se llama? Trabajamos con Óscar Óscar es un chico está en el Instituto Municipal de la Juventud junto con Brenda Brenda la directora del Instituto Municipal de la Juventud y bueno y bueno también mencionar que también se estuvo empujando todo el área todo el área de agronegocios en Tecomán con las juventudes que es un tema súper importante muy característico del municipio de Tecomán y por ahí se estuvieron realizando pláticas y talleres para impulsar pues toda esa parte de emprendimiento principalmente desde los agronegocios En el mensaje que tenemos por ahí a la derecha vienen algunas otras actividades que hemos hecho por ejemplo las becas para jóvenes de zona rural la venta de los boletos de transporte precisamente en el municipio de Tecomán para que los jóvenes puedan adquirirlos y accedan al 50% de descuento en el transporte entre algunas otras actividades créanme que procuramos insisto en llegar de lo posible tener un equilibrio con todos los municipios Muchas gracias Siguiente pregunta Muchas gracias Al contrario señor Héctor Meridiano Colima Hola Buenos días Con relación a la pandemia y estos cinco meses en aislamiento social ¿Cómo ha sido la percepción de los jóvenes en este tipo de convocatorias y programas que ustedes han realizado porque obviamente no han detenido actividades las han realizado a través de los medios virtuales y de redes sociales ¿Cuál es la percepción que tiene el secretario de la Juventud con esta situación hacia la población juvenil de Colima ¿No? Esta pandemia y el cómo cambiar las formas de hacer las cosas ahora Ok voy a ser muy honesto contigo a través de la Secretaría de la Juventud y la instrucción del gobernador ha sido no parar las actividades sino adaptarnos a estas nuevas pues bueno formas de trabajar con la sociedad específicamente con los jóvenes pero como nosotros percibimos y como los jóvenes han percibido la pandemia yo la verdad estoy muy triste frustrado en cierta hasta cierta forma porque seguimos viendo gente el manzanillo yo estoy en casa seguimos en casa trabajando nosotros seguimos viendo el manzanillo y en muchos municipios que la mayoría de las personas que están en la calle o están en los bares y restaurantes son jóvenes estamos trabajando ya en una en un programa un poco más agresivo porque la juventud todavía no ha no se ha sensibilizado en su totalidad de que nosotros si bien no formamos parte del grupo más vulnerable para poder contagiarnos de COVID pero si formamos parte de ese grupo que puede trasladar el virus a nuestras casas con nuestros papás con nuestros abuelos con nuestros hermanos seguimos viendo jóvenes que están en restaurantes seguimos viendo jóvenes que están en bares seguimos jóvenes viéndolos seguimos viendo jóvenes en lugares donde comúnmente se reúnen a echar la copa a platicar pero sin ninguna medida sanitaria no desgraciadamente es parte de un trabajo que si bien nos toca prevenir nosotros como gobierno pero también la contraparte la parte ya se puede decir factible la parte la parte de los hechos los tienen lo tienen que hacer también la sociedad nosotros hemos estado trabajando desde hace tres meses desde Manzanillo en entrega de dotaciones alimentarias por parte de gobierno del estado hemos estado trabajando día con día en nuestras intervenciones en radio y televisión para hacer conciencia con las juventudes pero una y mil entrevistas y cien notas periodísticas no bastarán si los jóvenes y si la sociedad pues bueno no pone manos a la obra no ponerse el cubrebocas el saludo con ya es diferente y ahora es con la mano no reunirnos en lugares públicos más de diez personas a hacer actividades de ocio yo creo que mi mensaje siempre ha sido el mismo ¿no? hay tiempo para todo hay tiempo para el estudio hay tiempo para la diversión hay tiempo para hacer actividades con la familia hay tiempo para todo pero nuestro tiempo ahorita y precisamente el de las juventudes es ser parte de la solución y no del problema y como somos parte de la solución pues quedándonos en casa aprovechar este tiempo con la familia aprender lo que las plataformas virtuales ofrecen pues bueno seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud y de las autoridades en este caso gracias al contrario ¿alguna otra intervención con todo gusto antes de dar por terminada esta rueda de prensa? buenos días Pablo un saludo Pablo secretario hace rato que escuchaba precisamente en el caso de Tecomam y la coordinación que hablabas que se lleva a cabo con la Secretaría de la Juventud la directora de la Juventud aquí en Tecomam y con algunos funcionarios ¿por qué no se han dado a conocer estos programas estas actividades? ¿por qué no se han invitado los jóvenes? ¿por qué no se han invitado mis años y las actividades que no de la pandemia pero la administración ha tenido el trabajo pero no anterior no hay nada que beneficia a los jóvenes ni de programas ni de becas ni de apoyos sociales ni actividades recreativas ni concursos todo ha sido muy hermético para la población de Tecomam y sobre todo algunos de ellos que se han llevado a cabo pues lo han llevado casi a oscuritas no se entera la población ¿por qué no se hace este trabajo coordinado como debe de ser y sobre todo darlo a conocer a la población con tiempo? Bueno no no entendí en su totalidad este la pregunta porque se me traba mucho tu audio yo comentarte que las actividades de la Secretaría de la Juventud son públicas lo hacemos a través de radio ahí en Tecomam precisamente está la 90.5 si no me equivoco es la estación por la que damos a conocer nosotros las actividades lo hacemos a través de nuestra página de internet de hecho han sido pues ya varias actividades de las que las que nombramos hace 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 un momentito 10 minutos hicimos incluso una carrera muy interesante ahí en Tecomam para la juventud donde la carrera constaba de ir obviamente corriendo trotando caminando y recolectando basura entregamos en la playa Tecomam espero que todavía estén contenedores para la colecta de PET eso incluye ya a la sociedad de los restauranteros hay un centro territorio joven que presta que prestaba porque ya desgraciadamente por falta de presupuesto el gobierno federal se cerró ya en Tecomam prestaba la atención de computadoras impresoras escáner de internet espacios para hacer tarea etcétera etcétera y tuvimos desde el 2016 ha estado abierto y ofreciendo servicios al público en general y los jóvenes si lo utilizan si lo han si lo han utilizado tenemos como le decía el señor Héctor nuestras estadísticas de jóvenes registrados en Tecomam la coordinación con el municipio prácticamente desde el 2018 pues ha sido muy buena nosotros compartimos con el municipio la información el municipio comparte con nosotros la propia y hemos nos ha facilitado permisos nos han facilitado espacios nos han facilitado muchas cosas no sé si tal vez pues en tu caso no te hayas llegado a enterar pero vendemos boletos o les acercamos los boletos para que los jóvenes lleven su boleto de descuento para el para el camión y las juventudes si están enteradas ese es el punto al que voy las juventudes si están enteradas el CONALEP el director mismo del CONALEP con una plantilla de más de 800 jóvenes ha sido testigo de los programas y proyectos que hemos llevado a través de la Secretaría de la Juventud y si lo conoces si tienes la oportunidad el mismo temporada te podrá decir lo que hemos hecho por la juventud te convence entonces no te coma no está olvidado no está solo quisiéramos apoyar aportar con más obviamente nos gustaría aportar más antes de la pandemia estuvimos a punto de llevar un programa de brigadas juveniles con dos brigadas de 25 jóvenes cada uno desgraciadamente por el aislamiento no lo pudimos llevar no lo pudimos llevar a cabo queda todavía suspendido la idea era de que el Instituto Mexicano de la Juventud y su director viniera precisamente a Tecomán a inaugurarlo no se pudo pero estaremos bueno buscando que el proyecto que tenemos precisamente para este municipio no se cancele y se vuelva a retomar yo creo que esa era la percepción nosotros hemos tratado de cambiarla y por parte de la Secretaría de la Juventud al menos las cosas no se hacen en oscurito ni mucho menos tratando de que la juventud no participe sino todo lo contrario buscamos que la juventud se entretenga en algo Tecomán por ser uno de los municipios pues más violentos buscamos que los jóvenes tengan al menos una actividad que ofrecerles una actividad en la cual puedan pues agregarse la verdad hemos hecho varios proyectos estamos por entrar con las becas de inglés también para el municipio entonces pues ahí tratamos de equilibrar insisto con el poco presupuesto o las pocas herramientas que se tienen a través de la Secretaría de la Juventud tratado de equilibrar que sea igual y parejo en todos los municipios ¿alguna otra pregunta? no sé quién no sé quién tiene esta intervención no sé quién tiene esta intervención no me alcanza a aparecer pero está muy cortado el audio no sé si nos pudiera escribir mediante el chat y hacemos la lectura de la pregunta con todo gusto ¿alguna otra intervención en lo que se escribe esta pregunta? si me escucha ahí está mejor si más rápidamente sería el interno por ver Catecomán tener una comunicación directa para acompañarle en alguna actividad que lleve a cabo en este municipio a la cara digital y todos los órdenes muchas gracias muchas gracias obviamente el papel importantísimo que juegan los medios de comunicación para nosotros es fundamental porque es el medio por el cual la sociedad se da cuenta que tomaremos en cuenta esta área de oportunidad sobre todo vamos a tomar en cuenta su invitación señor Héctor que por cierto yo lo sigo mucho en redes sociales y me gusta leer sus comentarios muy amable muchas gracias muy bien Cindy ok bueno pues si no hubiera alguna otra pregunta recordarles que podemos tener el contacto directo ahorita en este tiempo de contingencia en nuestras redes sociales Secretaría de la Juventud Colima en Facebook e Instagram también estamos en contacto en los en los teléfonos del despacho de la Secretaría en el 31 450 99 y mediante los correos electrónicos mencionarles pues bueno agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron en esta rueda de prensa y precisamente como menciona el Secretario es una parte sumamente importante para dar a conocer y para bajar a la ciudadanía ya las y los jóvenes todos los programas que se llevan a cabo pues en beneficio de su desarrollo integral no solamente en este mes de las juventudes y con todo el calendario que tenemos de actividades sino durante todo el año y pues bueno invitarles a que se sigan quedando en casa a que nos cuidemos a que no bajemos la guardia y pues bueno a estar en comunicación aprovechar los medios digitales para seguir impulsando y participando en estas actividades que se han planeado para todas y todos los jóvenes muchísimas gracias perdón archivo digital parece que quiere tener una pequeña intervención adelante mi hermano saludos Roger bueno me gustaría que por aquí el que está controlando de Siderio suba la suba el calendario este calendario se lo vamos a hacer llegar obviamente a sus correos va a estar por ahí llegando de manera digital el calendario lleva las actividades los eventos las charlas y las fechas obviamente de cada una de las convocatorias y talleres y paneles ¿no? en este caso tenemos una sola un solo archivo archivo digital por cierto donde tendremos pues bueno las fechas los ponentes a través de qué plataforma y pues bueno obviamente los horarios ¿no? eso les va a llegar a su correo mediante la coordinación de comunicación social y ahí pues nos pueden seguir si nos hacen favor de compartir obviamente ustedes son parte fundamental para que les llegue a las juventudes de sus pues bueno páginas de sus noticieros y de sus municipios también entonces pues pedirles de favor que nos puedan ayudar a hacer este el envío y vínculo con estos jóvenes que también pues en ocasiones siguen a unos espacios y a otros espacios ¿no? entonces entre más compartamos y más demos a conocer a las juventudes las tendremos capacitándose en casa con estas charlas fíjate que precisamente estábamos hablando ayer de que nosotros ocupamos un buen diseñador estamos en busca de un buen diseñador y hablando ayer con un con un este amigo diseñador nos decía que por qué no nos daba un curso básico de adobe ilustrador o de photoshop y yo le decía bueno sí pero si nos vas a dar un curso básico de cómo usarlo pues por qué no lo publicamos ¿no? y lo hacemos lo compartimos para la población general hay dos hay dos temas que pues está chido lo podemos grabar y los chicos lo pueden seguir a través de su de su computadora personal y también sabes que nos pidieron un concurso básico de fotografía a través de las redes nos han solicitado esos dos estamos todavía en la parte de búsqueda quién lo puede hacer mediante qué qué modalidad porque no es tan fácil hacer ese tipo de cursos a través de de una pantalla cuando muchas veces si tienes que estar moviéndole tú como como capacitador este a la a la máquina o a la cámara ¿no? estamos viendo en poder hacer un curso de calidad de mucha calidad y de provecho particularmente me voy a me voy a ofrecer contigo a pasarte la la fecha cuando tengamos algo ya en forma y sobre todo la metodología de cómo lo vamos a llevar a cabo para que no sea solamente una charla más y el joven no le no le pueda sacar provecho pues al uso de estas herramientas lo voy a lo vamos a a trabajar muy bien y con todo gusto te lo te lo paso porque ya no lo han pedido precisamente el de fotografía así es así es roger precisamente el tema de los diseños es porque todos están vendiendo por internet entonces entre más atractiva sea la publicidad en internet pues es mucho más vendible el producto ¿no? por eso nos dimos nos dimos cuenta de que si era muy provechoso tener un curso de diseño pero también el diseñador te dice a ver si el diseño pero también ocupamos fotografías entonces va uno de la mano con el otro ¿no? entonces esa es la idea pero el fotógrafo con el que estamos hablando nos decía oye pues hay que ver en específico cómo le vamos a hacer porque yo ocupo moverle algunas características a las cámaras necesito que ellos estén en vivo enseñándome que una parte que yo desconozco que es el ISO los voy a enseñar a configurar los ISO de las cámaras las fotos nocturnas y todo tengo que ver cómo lo tienen entonces tal vez sea una o varias sesiones para poder enseñarles la teoría y después la práctica entonces vamos a acomodar algo muy padre pero la idea es de que sea de provecho que si les quede algo de una manera muy fácil y comprensible gracias hermano gracias pues bueno muy buenas tardes a todas y a todos buenos días todavía agradecemos su participación su acompañamiento pero sobre todo su respaldo para que esta información llegue a las juventudes de todos los municipios y pues no me queda más que agradecerles y les estaremos pasando la información por medio de comunicación social para que nos hagan favor de pues bueno publicarla también en sus medios digitales muchas gracias y reciban un abrazo a todas y a todos cuídense mucho y que en verdad cuídense con sus tapabocas y con las medidas sanitarias gracias muy buenos días gracias buenos días gracias 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 ¡Gracias!